Despídete del carro, dile chao, chao Dile chao carro, chao, chao, chao Ya, gracias por el permiso El objetivo de este video es entretener, entretener Más no ofender a nadie Y por ahí medio molestando Miren, ahorita estoy aquí justamente en una calle Donde es una calle principal Que cualquier taxista me ha de parar Hola, te está muy poco No, es una broma, es una broma Y si, voy a enviar unos saluditos a la gente de YouTube Es una broma, es una broma Vaya con Dios, cuídense mucho Lo bueno es que usted se ha reído porque otras personas se molestan Vaya con Dios, vaya con Dios Ya, cabezas con colisos, chao Antes de con Dios con este video me encantaría que vayan Y se suscriban al canal de mi amigo Raulito el gatito El link del canal estará acá abajo en la descripción Amigas, ¿cómo se llama usted? María Sánchez, Meilén Diga duro Meilén Que diga duro Meilén Que pedo, que pedo Diga duro, amiga No, diga duro Meilén Que diga duro Vale Que diga duro Ni duro Eso Oye, amigo, aquí hay Mold del Sol 6 latitas, bro Una quina, amigo Usted sabe que ahorita no hay mucho tráfico Quina está bien Ya vamos, dale Quina, ya Ya Dice que pareces tortuga manejando que avances rápido Que en otros lugares no se pueden andar muy rápido Dice que si le puedo agarrar a la música Está fea esa música ¿Qué clase de música te gustaría escuchar? Eh... No te entiendo, no te entiendo Dice que él antes de escuchar música, no sé si dice que él después te quiere pasar la lengua por la oreja No, 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 no No, 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 no Que te apures, que estamos apurados Que te apures No puedo ir, no puedo ir muy rápido en estas calles Es que así me está diciendo Yo solamente recibo órdenes aquí Yo soy No puedo ir muy rápido, chicos No puedo ir muy rápido Yo soy el traductor de... Yo soy el traductor de... Carro No puedo ir muy rápido Bueno, no sabes qué, chicos Vayanse aquí Vayanse aquí Están haciendo perder el tiempo Por faltar gasolina Y no me quieren ir para... Pero ahí le pones agua, así me está diciendo él No, 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 no Vayanse aquí, vayanse aquí No nos podemos bajar porque ya cogimos este carro, me dice Vayanse aquí Mira, mira ¿Aquí no vas a bajar, no vas a bajar, no vas a bajar Ya, que me hice, 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 me hice Ya, esto ya se pasó, va A la izquierda o a la derecha ¿Ah? ¿Cuál? Mejor dame un beso en las tupas, mejor ¿Qué pasó? ¿Ah? No, no te puedo abrir, no te puedo abrir ¿Qué pasó? No, no, no te puedo bajar, no te puedo abrir ¿A qué quieres que baje el vidrio? No, no te puedo ir viendo, bájate del carro, no Si me vas que me vas a dar un beso, para eso quieres que baje el vidrio No, bájate del carro, bájate del carro, no Ya, 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 ya Pero antes de continuar con el video, me gustaría recomendarles esta aplicación muy buena con la que se puede ganar mucho dinero Chicos, se las recomiendo, yo la voy usando más de un año y de verdad que me ha servido de mucho Pero qué mejor que ahora decírselos a ustedes, úsenla, 100% garantizado Incluso se puede ganar hasta más de mil, sí, más de mil Pero obviamente teniendo paciencia, ya que no todo es fácil, pero sí funciona El link de la aplicación estará acá abajo en la descripción para que sepan cómo funciona Vayan, úsenla, se las recomiendo, no se van a arrepentir, chau Bájate, bájate del carro, bájate del carro, bájate del carro Ya, pero primero déjame guardarte la manito ya Bájate el carro, bájate mi carro, loco, la plena No te, no me puedo, ¿cómo vas a bajar del carro? Oye, tienes unas manos súper secas Soy Gai Ah Hola, bien, piña ¿Qué pasó? Tú no estás haciendo una careza y no quieres pagar No, pero es que no te puedo pagar, pues si no me quieres llevar a Quito ¿Cómo te vas a pagar? Pero que ahorita o mañana Te bajo, te bajo, loco Pero primero dame un besito Yo te bajo un besito, habla bien, pues ya te sé A ver, a ver Tranquilo, tranquilo, Winnie Pooh, tranquilo, ya te va a abrir Oye, bájate de mi carro porque la pena que me voy a alterar Me voy a alterar, ñaño Y que va a... Bájate de mi carro, apúrate, apúrate Bueno, me voy a llevar el carro, chau, chau, me voy a llevar el carro, chau, chau Chau, chau Me le voy a llevar el carro, chau, chau Chau, chau, chau Oye, ñaño, mi carro, ñaño No te preocupes, me lo vas a llevar, es mi herramienta de trabajo, ñaño No, no, pues vuelve en mi carro, por favor, no seas así yo, ñaño, vuelve en mi carro No, pero no te lo... No, es que ahora me toca estrenarlo a mí, pues No, si, pero es que ahora te toca a ti, ahora yo lo voy, ahora yo, tranquilo, yo hablo con el dueño, yo hablo con el dueño, no te preocupes Yo aquí el del carro, yo aquí el carro te lo traigo en cuatro años, tranquilo, no te preocupes Pero yo te lo traigo incluso allá sin llantas, ahí para que le pongas llantas nuevas, ahí Si, entonces ahora bien, porque te enseguimos Feliz Navidad Si, va ahí, le dice a Papa nuevo Bájate, bájate, que estoy cabrero ya, loco Pero, oye, a mí tú en vez de agradecer que te dan un 50 centavos, sales bravo, loco Bájate mi carro, bájate mi carro, ñaño, bájate mi carro ahorita. ¿Por qué ahorita? Y no más tarde. Porque me tengo que ir a trabajar, pero tengo que pagar la guardia. Pero tranquilo, yo te consigo un trabajo en un avión, tranquilo, para que ya te preste un avión, ya. Bájate, ñaño. Ya, ya, bueno, ya, tranquilo, yo tengo que despedir, despídete del carro, dile chao, chao. Dile chao, chau, 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 chau. Dile chao, chau, 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 chau. Dice que lo va a ustedes dos, le voy a meter, ñaño, bájate. Ya, ya, bueno, ya. Bájate, chau. No, es que piensas que es mentira. ¿Qué pasó? Bájate mi carro, loco, bájate, 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 bájate. ¿Qué pasó? Que te bájate, peor. Pero tranquilo. ¿Pero cuándo quieres que nos vayamos? ¿Ahorita o más tarde? Ahorita, 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 ahorita. Pero es que ahorita no puedo, voy a llevar el carro, pues. ¿Por qué te vas a llevar el carro? Ya, ya, bueno, más tarde traigo la metrovía para que la uses. Ya traigo la metrovía, loco, bájate, bájate. Tranquilo, tranquilo, bueno, chao, cuervo y metrovía, chao, chao, chao. Música Oye, pero vienen, oye, mira, 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 mira. ¿Qué pasa, otero, loco? Ya, 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 relajate, relajate, una broma. Lo que más se corre, vas a perder tiempo, los. Tranquilo, tranquilo, relajate, loco, relajate, es una broma. Es broma ni la p***, peñano, ¿cómo me vas a hacer esa payasa? Tengo que nos vamos del carro, tranquilo. Nunca te voy a tener hecho una broma, loco. No loco me haces a chutar y si me hace parar el corazón Bueno caballero donde lo podemos llevar, siéntelo Cállese de mierda Ya tranquilo, 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 tranquilo Ya, ya, perdóname loco, tranquilo, relajate, relajate No, 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 tú vas a hacer eso ya Si yo sé, pero cualquiera puede cometer un pequeño error Si yo te hubiese entrado a mierda No, yo sé, tripula, ya, ya, tranquilo Por eso te doy el carro, porque el carro no es mío, tranquilo, relajate Tranquilo, no te vamos a ayudar a nadie Cállate gringo, que muestra la de gringo y no eres nadie Ya, 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 relajate, tranquilo, tranquilo, relajate Una broma, loco Ya, ya, tranquilo Tranquilo, que si haces este tránsito tú, loco Si, pero no hagan eso, que me hacen asustar, no es que el carro no es mío Si, yo sé, yo sé, yo sé que no es tuyo, yo sé que no es tuyo Lo más seguro que te hagan Pero si se aceptan entonces Te meto gringo Ya, ya, bueno, lo bueno que gracias a Dios todo quedó en paz Todo se supo que es broma, no pasa nada El bro todo bien, gracias a Dios ¿Y yo si te voy a pagar? Tranquilo, aquí estamos a pagar Aquí te pago la carrera, toma YouTube por si acaso Ahí para que el man mueve ahí Obviamente cobras menos por la carrera Pero por lo que a ti se pierde el tiempo, te pago un poquito más, ya No te preocupes Bueno mijo, si aceptas entonces estaré en YouTube Sí, sí, todo bien muchacho Ya, ya, tranquilo, una broma, ya, relajate, relajate Vaya con Dios, cuídese mucho, ya Bueno people, acabamos de grabar la broma Prácticamente ya son como las 3 de la tarde Bueno, ¿cuál fue tu experiencia bro? Mijo, fue demasiado loco En serio, hacer bromas con este bro Es algo brutal Gracias compito A veces ahí pasa lo que tiene que pasar Espero que les haya gustado el video Y todo depende de ustedes y de la cantidad de likes que le metan Vamos a hacer la segunda parte Obviamente comenta aquí en la caja de comentarios ¿Qué otra idea tienen para yo hacer con el bro? Por cierto, ¿cómo estás en tu Instagram bro? Ya saben, arroba mayer-tricks Ya, igual lo voy a dejar por aquí arriba O en la descripción Para que ustedes no se pierdan Y puedan llegar al Instagram de él Que hace unos videos de que Le va a la villa Y con chicas guapas ¿Qué es que es mío? Ya tú sabes, maniga Bueno señores, yo me voy a despedir Prácticamente ya estamos a 5 o 10 días a acabar el año O 12 días Si este es mi último video Les deseo una feliz navidad Y un próspero año nuevo 2020 Y si no, en el próximo video conmigo Me despido ¡Chau! Chau! Chau!